Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Zapata con información de última hora en referencia a la situación que se vive en México. Pues tenemos detalles en lo que se convierte en la noticia del día y por qué no en lo que podría ser la noticia del año. Las autoridades mexicanas están pendientes de confirmar el arresto de uno de los capos más grandes del cartel de Sinaloa. Hablamos específicamente porque las autoridades en México confirmaron el arresto del capo del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La detención se concretó en un operativo en conjunto con el gobierno de México y Estados Unidos. Este operativo se realizó durante la noche en un hotel en Mazatlán. Guzmán fue detenido y trasladado a la Ciudad de México, donde fue verificada su identidad a través de huellas dactilares. Esto se lleva a cabo en lo que la Secretaría de la Gobernación emite una conferencia de prensa sobre detalles de su arresto. También estamos a la espera de que las autoridades en México definan su situación jurídica por la solicitud del gobierno de Estados Unidos para su extradición. ¿Quién es Joaquín El Chapo Guzmán? El Chapo es el narcotraficante más buscado del mundo. La agencia antidrogas, mejor conocida como la DEA, ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura. Según la revista Forbes, el cartel de Sinaloa, comandado por Guzmán, es el responsable del 25% de narcotráfico en México. El Chapo fue detenido en 1993 en la frontera de Guatemala y México para ser enviado al penal de máxima seguridad. Posteriormente, en 1995, fue trasladado al penal de Punta Grande, Jalisco, donde escapó el 19 de enero del 2001, cuando cumplía una condena por 20 años en prisión por delitos ilícitos contra la salud. Esta es la noticia del día y esta tarde en su noticiero Telemundo 39 tendremos más detalles de este hecho noticioso que genera titulares alrededor de todo el mundo, así que lo invitamos a que siga en sintonía de la programación de Telemundo 39, pero que también nos sintonice esta tarde en punto de las 4 y media de la tarde con más detalles de esta información. Gracias por su sintonía.